El perdonazo impositivo recibió una nueva ampliación y seguirá vigente durante todo este mes de febrero. Se va a ampliar solamente por 24 días. Y el momento que ustedes ven, que los contribuyentes vean que solamente 24 días, significa que este es sí o sí o sí, es la última vez que se va a ampliar el plazo. Es muy importante recalcarlo porque la persona tiene que aprovechar estos 24 días para poder cancelar sus tributos que a deuda, para poderse hacer acreedor al descuento del 15% de la gestión. Antes el 15% era para todos, ahora solamente para el que esté al día y no tenga deudos tributarios. Estos cuatro días que tenemos nos va a dar tiempo para preparar las planillas y mandarlas al RUAC, para que a partir del 1 de marzo podamos cobrar, lo que significa que termina el 24 de febrero y ya no hay más plazo porque ya...